Los escolares son los principales difusores de los blotes de la gripe en la población. Esto se produce porque tienen un periodo de excreción viral, de eliminación de virus, más prolongado que el adulto y pueden presentar infecciones prácticamente asintomáticas o poco sintomáticas en la mitad de los casos. Los niños, por el contacto estrecho con otros miembros de la familia, favorecen el contagio al resto del núcleo familiar. La interrupción de la cadena de transmisión de la gripe mediante la vacunación de los niños sanos es una opción bien fundamentada a tener en cuenta, ya que puede ayudar a prevenir la enfermedad en los pacientes con mayor riesgo de complicaciones que convivan con ellos. A pesar de que en nuestro país no se recomienda la vacunación sistemática de los niños frente a la gripe, existen experiencias de otros países que han demostrado que la vacunación antigripal, sobre todo en los niños de edad escolar, es una buena medida para la interrupción de la transmisión de esta enfermedad tanto a ancianos como a mujeres embarazadas, como a pacientes inmunosuprimidos o como incluso a lactantes menores de seis meses que no pueden vacunarse porque no tienen la edad suficiente como para poder recibir la vacuna.